En 1944 las tropas americanas ya estaban familiarizadas con la feroz capacidad de aguante del ejército imperial japonés. Ya lo habían experimentado cuando emprendieron la reconquista del Pacífico tras el ataque japonés en Pearl Harbor. Durante la batalla de Taragua en las Islas Gilbert solo 8 de los casi 2.600 hombres de una guarnición japonesa no combatieron hasta la muerte. También la habían visto en Kawajelín, en las Islas Marshall donde solo sobrevivieron 79 soldados de casi 5.000. Y en Saipan, en las Marianas, donde vieron como 30.000 hombres quedaban reducidos a mil. Al día siguiente de concluir la batalla de Saipan vieron algo que jamás habían presenciado antes. Un mariner relató lo siguiente a Robert Sherrod, corresponsal de la revista Time. Había cientos de civiles japoneses en lo alto de un acantilado. Se estaban arrojando con la mayor naturalidad del mundo. Vi a un padre tirar a sus tres hijos y luego saltar él. Mi padre solía decirme, los americanos acabarán matándote tarde o temprano. Es mejor morir que ser apresado por un soldado americano. Mi padre me dijo eso para que siguiera a toda esa gente, esas filas de personas que se estaban tirando por el acantilado. Como todo el mundo estaba saltando, yo también salté. Y me encontré colgando de un árbol. Me quedé colgado de una rama. Me salvó. Hoy puedo reírme porque estoy aquí para contarlo. Estaba suspendido en lo alto del acantilado. Y a los pocos minutos siguió saltando gente. Familias enteras saltando. Algunos gritaban, ¡Banzai! 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 Un oficial de la marina le contó a Sierrot. El mar estaba tan lleno de cuerpos que no podíamos evitar arrollarlos. Sierrot escribió, Saipan es el primer territorio japonés que hemos invadido, habitado por algo más que un puñado de civiles. ¿Significan estos suicidios que toda la raza japonesa escogerá morir antes que rendirse? Y dijo, me pregunto si esto es lo que quieren hacernos creer los dirigentes japoneses, quizá para disuadirnos de exigir una rendición sin condiciones y así evitar una masacre semejante. En enero de 1945, la marina japonesa había sido prácticamente aniquilada. Japón dependía del petróleo y la comida procedentes de su imperio asiático. Una parte importante de su marina mercantil se había volatilizado. El ejército imperial desarrolló un plan para salvar a Japón de una derrota humillante. Consistía en morir antes que rendirse. Contaban con que los americanos atacarían en Iwo Jima y luego en Okinawa, donde esperaban que su feroz resistencia condujera a una paz negociada. También se preparaban para una invasión de Japón desde Okinawa. Las maniobras de los aviones de combate americanos indicaban dónde tendría lugar la invasión, en la isla de Kyushu. Desde Kyushu, los americanos tratarían de invadir Tokio. Si la decisiva batalla final había de librarse en las islas principales de Japón, sus soldados lucharían hasta la muerte. Los secundaban los civiles, armados con afiladas lanzas de bambú. El ejército llamó al plan Ketsugou. La premisa del plan Ketsugou era que el americano tenía poca capacidad de aguante. Los dirigentes japoneses estaban convencidísimos de que un gran derramamiento de sangre en la invasión de Kyushu obligaría a los políticos americanos a negociar unas condiciones de paz aceptables. Fundamentalmente, esos términos pasaban por preservar en Japón el antiguo orden, dominado por los militaristas y la institución imperial. El gobierno militar de Japón había extendido su imperio desde Corea y Manchuria, hasta China, el sudeste asiático, Filipinas y el centro y el sudoeste del Pacífico. Sumaba más de 5 millones de soldados. Su comandante en jefe era el emperador Hirohito. Hirohito era considerado divino. El descendiente número 124 de Amaterasu, la diosa del sol. Solo recuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, las clases de historia consistían en memorizar los nombres de los 124 emperadores y cuantos más recordabas mejor no te sacabas. Yo nunca podía recordar más de 20. Cada día, antes de que empezaran las clases, todos recitábamos una especie de juramento al emperador en el que decíamos que éramos los hijos del emperador y que el emperador era infalible. Nunca había sido derrotado y estaba pendiente de nuestro destino y que por eso nada malo podía pasar. El objetivo de Japón era preservar el Antiguo Orden, un régimen militar presidido por el emperador. El objetivo de los aliados era derrocar y desmantelar ese Antiguo Orden. El presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill exigían una rendición sin condiciones tanto de la Alemania nazi como del Japón imperial. Cuando te enfrentas a un enemigo diametralmente opuesto a todos los valores que defiendes, su sistema ha de ser suprimido por una guerra que, en cierto sentido, es una revolución. Una guerra que no solo derroque al régimen, sino que lo erradique por completo para que Japón nunca vuelva a emprender una guerra de conquista en Asia. Ese es el objetivo de la rendición sin condiciones. El 20 de enero de 1945, el emperador Hirohito aprueba el plan Ketsugou. El plan en sí era una cosa abominable, porque creo que la idea era convertir a cada soldado japonés y a cada civil en un kamikaze. Era un suicidio. El emperador estaba lo bastante preocupado como para consultar a siete ex primeros ministros. Todos le animaron a librar la batalla decisiva. Todos menos uno. El príncipe Fumimaro Konoe temía que una derrota entrañara un resurgimiento del comunismo. Recordaba las revueltas que Japón había reprimido en 1920 y 1930. Konoe decía que la guerra había acabado. No había forma de que Japón ganase. Había llegado el momento de negociar cuanto antes un tratado de paz para la guerra del Pacífico. Si seguíamos combatiendo, aparte de correr el peligro de que el país acabase hecho trizas, corríamos el peligro aún mayor de que la derrota de Japón generase una inestabilidad social y hubiese una revolución comunista en la sociedad japonesa. A la larga, eso socavaría el trono imperial. El emperador Hirohito compartía esa preocupación, pero también quería librar una última batalla decisiva. Lo que me preocupa, confesó entonces, es que el país no sea capaz de aguantar hasta el final. Le preocupaba la reacción popular contra las privaciones habituales de la guerra. Pero las privaciones que su nación se disponía a padecer eran todo menos habituales. El general Curtis Lemay llegó a las Islas Marianas a mediados de enero de 1945 para tomar el mando del vigésimo primer comando de bombarderos, los B-29. Los B-29 habían entrado en servicio en un tiempo récord, sin haber sido debidamente testados. No importaba, Lemay tenía órdenes de obtener resultados. Lemay fue probablemente el comandante de aviación más innovador de la Segunda Guerra Mundial. Su papel consistía en solucionar los problemas de las fuerzas aéreas. Durante su estancia en Europa, desarrolló las formaciones defensivas cerradas que usaron las fuerzas aliadas en los bombardeos. Muy obstinado, muy determinado. Pantalones de hierro Lemay sería una forma de llamarlo. No se le podía decir que no. Se le decía, sí, señor. Conocido como la superfortaleza, el B-29 era el bombardero más avanzado del mundo. La producción de los B-29 costó más que el desarrollo de la bomba atómica. 43 metros de ancho, 30 metros de largo, cuatro motores potentes, mira teledirigida electrónicamente, dos compartimentos de bombas. Aquello sí que era otra cosa. Y pensar que podían coger un avión, un bombardero, y presurizarlo para que te sintieses a nueve kilómetros de altura, igual que si estuvieses al nivel del mar. Me pareció asombroso. Podía volar durante unas 18 horas y recorrer fácilmente 6.000 kilómetros, desde las Marianas, Guam, Saipan y Tinian, hasta Tokio. Sobrevolarlo durante dos o tres horas y regresar a la base. Así que estaba casi perfectamente diseñado para el combate a larga distancia en el Pacífico. La primera misión de un B-29 en Tokio desde las Marianas tuvo lugar el 24 de noviembre de 1944. Fue tan importante para las fuerzas aéreas que produjeron una película sobre ella, narrada por el capitán Ronald Reagan. En un radio de 24 kilómetros del palacio imperial viven 7 millones de japoneses, un pueblo que solíamos percibir como discreto, refinado, educado, al que solo le interesaban los arreglos florales, los jardines de rocas y la cría de gusanos de seda. Pero lo que buscan estos hombres no son gusanos de seda ni palacios imperiales. En los suburbios de Tokio se encuentra la descomunal planta aeronáutica de Nakajima. Y bien, chico, ¿a qué estás esperando?